Con ustedes, el diablo, el amo del sarcasmo, Franco Escavillo. Estamos listos para jugar esto que se llama 100 de la audiencia, Ligeros. ¿Listas? Le preguntamos a 100 de la audiencia y estas son las respuestas más comunes. La pregunta es, ¿lugar más común para echarse un rapidín? En el auto. Ok. En el auto. A ver, muéstrame el auto. ¡A la más común! ¿Cuál es el lugar más común para echarse un rapidín? Pues yo pienso que la recámara. ¿La recámara? Muéstrame la recámara. Me imagino que en el baño. En el baño. A ver, muéstrame el baño. Ya vimos que Giselle es la única enferma que tira rapidín es en el baño. La cocina. La cocina. ¡Muéstrame la cocina! ¡Número dos! ¡Muy bien, muy bien! Ay, no creo que sea en el elevador. En el elevador. ¡Venga! ¿Sabes qué pasa, José Luis? Que la mayoría de las personas necesitamos un poquito más de 20 segundos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dura un elevador? Tienen que atinarle a una. ¿Ya tienen su respuesta? En la sala. En la sala. En la sala. Muéstrame la sala. En la sala. ¡No! ¡No! En una despedida de soltero o soltera, ¿qué es lo que no debe de faltar? Alcohol. Alcohol, dice mi compadre. No se quiso ni esperar a que yo le preguntara. ¡Muéstrame alcohol! Bonito, José Luis. Si sacas la uno... ¡Ay, oye! ¡Esto es obvio! ¡Esto es obvio! ¡Obvio! ¿Qué? ¡Strippers! ¡Muéstrame strippers! Ay, es que yo nunca he ido a una. Oye, cosas así como con las partes, pues, privadas. ¡Cosas con las partes privadas! ¿Qué es eso? ¡Condones! ¡Condones! ¡Muéstrame condones! Pues ya saben que si quieren tomar una despedida, invítense a José Luis. Y a Marilena porque la fiesta se va a armar bonita. Vámonos con los actores. Pueden robar puntos. Sí, sí. Música. ¡Muéstrame música! ¡Ay, no! ¡Chore, chore! ¡No dan una, güey! Vamos a ver, pasen ahora, mi querido Carlitos y Giselle, aquí al tronero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Giselle! ¡Vamos! ¡Carno, saquen la cara por nosotros! ¡Amiga! ¡Aviéntate el cabello para atrás! ¡Distráelo! ¡Distráelo, distráelo! Mi compadre, cualquier pregunta. ¡Vos! ¡Muéstrame, escote! Oficio de las mujeres que requiere que sean bellas. Primero, con las damas, Giselle. ¿Modelos? ¡Muéstrame, modelos! ¡Ahí está! ¡Actriz! ¡Actriz! ¡Muéstrame, actriz! ¡Bien, bien, bien! ¡Más bien, más bien! ¡Vamos! ¿Buenas? Sí, sí, sí. Se entiende, ¿no? Bueno, yo creo que... Según yo lo que pensó la audiencia, ¿eh? Una... ¡Prostituta! ¡Prostituta! Ustedes fueron... ¡No! Pero me gusta cómo piensas. Me gusta cómo piensas. No hay nada peor que una prostituta fea. Te lo digo yo. Y mira, Giselle... ¡Qué fuerte! Bueno, pues... Sí, sí, maestro. Si estás pagando, güey, lo que tenía... ¿Es feo? Sí, digo... ¡Ah, güey, güey! ¡Claro, claro! ¡Giselle, no hagas tiempo! Profesión de que... ¡Ay, qué bárbaro, muchachos! ¡Vas acá, güey! ¡Una respuesta, venga! Me agarraste mi bajada. Este... Quiero decir... Ustedes prepárense porque pueden robar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Conductora de televisión? ¡Conductora de televisión! ¡No! O sea, que la gente cree que no es necesario ser guapa para salir en la tele. Qué... Qué... Pusieron, muchachas de veras, ¿eh? Qué... Qué feos, ¿eh? Qué feos. Vamos, con los actores tienen la oportunidad de rodar ya para que tengan puntos. Van en cero, no manches, saquen la casta. Sí, es todo orgullo, la verdad. Que va a pensar la gente. Nos vamos con la frente en alto. ¿Cuál es su... su respuesta? Una... Una Miss. Miss Universo. Miss... Una ganadora de un concurso de... Sí, de belleza. ¡No! 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 Pues mis hermanos, los actores se quedaron en cero puntos. ¡Los ganadores, solo! ¡La estrella también!